Buenas noches Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, emocionada Ok, perfecto Cuéntame Jenny, ¿qué te pareció la experiencia en Green? A mí me pareció una experiencia maravillosa porque yo creo que he estado en otros institutos y esta ha sido para mí la gran diferencia ya que he aprendido el inglés divirtiéndome pasándola bonito es la primera vez en mi vida que cuando terminaba el trabajo de inmediato me venía para acá porque decía voy a ir a mi club a relajarme entonces esa ha sido la gran diferencia para mí la gran motivación de las actividades que tienen acá no lo he sentido pesado he sentido de lo contrario el ambiente, los supervisores y todo o sea, es un programa distinto al tradicional y cuéntame, ¿cuál es la actividad que más te gustó? ¿la que más disfrutaste y por qué? la que más me gustó fue el karaoke o lips que se llama ahora movies y este... por ejemplo, yo venía estresada, cansada y para mí el lip realmente era relajante y movie también me motivaba a tener que leer, a estar atenta a mí odiaba el karaoke antes de esto así que me empezó a gustar y cuando a veces ya no puedo venir por motivos de trabajo ni casi trato de hacerlo pero igual, para mí esta es una motivación ok, perfecto muchas gracias Jenny y felicitaciones gracias 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 Gracias.